¡Eso, dulce de leche! ¡Cirli! ¡Qué cuarto! ¡Jabas y la gire! Que si se diera algo así ¿Qué le iba a decir? Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía ¡Oh, oh, oh! Estando junto a ti No me parece real Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Ya dejabas o así vas En la inmensidad Estoy Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciendo que te quiero Que estés a mi lado Acariciando mi pelo No me lo creo ¿Cómo dice? ¡Oh! Que soy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciendo que te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo ¡Oh! No me lo creo Y las palmas arriba que vengo Más afilados al mar Que la granis De Cuchito de Canicero ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias!